Vamos a empezar la clase el día de hoy. ¿Qué les parece? Empezamos entonces, dejamos todo listo, empezamos la clase, profesor. Muy bien. A ver, ¿qué nos toca analizar el día de hoy? A ver, ¿qué nos toca analizar el día de hoy? Hoy día vamos a estudiar acerca del primer militarismo. ¿Ya? Vamos a estudiar acerca del primer militarismo. Vamos expandiendo esto ya, a ver. Muy bien. Entonces vamos a empezar la clase el día de hoy. Hoy estudiamos el primer militarismo. Algunos prefieren llamarle esta etapa caudillaje militar, ¿no? El caudillaje militar. Un caudillo es un líder, un jefe, ¿sí o no? Muy bien. Vamos a ver algunas imágenes que nos ayudan más o menos a ubicarnos en el tema. Por ejemplo, puedes tú ver aquí lo que sería el primer mapa, pero ya en la época republicana. Porque todo lo anterior fue el virreinato, ¿sí o no? Entonces, este es un mapa ya del periodo republicano. Luego, ¿qué personaje observas aquí? A ver, ¿quién será él? ¿Más o menos recuerdas? No te preocupes, él se llama José el Amar. Hoy vamos a hablar de su gobierno, ¿ya? Hoy hablaremos del gobierno de José el Amar. También vamos a conocer acerca de este personaje que estás observando. Fue un hombre autoritario. Gobernó dos veces el Perú. ¿Cuál es su nombre? Agustín Gamarra. ¿Ya? Él es Agustín Gamarra. Y al otro lado, observamos a Felipe Santiago Salaverri. ¿Sabías que él fue el presidente más joven de nuestra historia? Algunos dicen, profesor, pero él dio golpe de estado. Sí, pero él es el presidente más joven. Tenía 28 años ya para cumplir 29. Pero mira, es el más joven. Ahora lo explicamos. Ya te voy a dar algunos detalles de su gobierno. El siguiente personaje es Andrés Santacruz. Uno de sus sueños de él era unir Perú y Bolivia. Andrés Santacruz va a formar la Confederación Peruana Boliviana. ¿Puedes ver acá? Acá está el mapa, mira. Mira este mapa. Perú y Bolivia se unen, pero al Perú lo dividen en dos, ¿verdad? Dos estados. El estado norperuano y el estado surperuano. Y Bolivia, tres estados. Pero todo esto lo vamos a estudiar hoy. Esto solo ha sido la presentación o la parte introductoria. Así que un cordial saludo a todas las señoritas y a todos los caballeros que nos escuchan. Damos inicio. ¿Cuáles son las características del primer militarismo? En primer término, este periodo comienza después de la Guerra de Independencia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, un detalle muy importante del inicio del primer militarismo es que en lo social se va a mantener tanto el llanaconaje como la esclavitud. Hablemos de eso, profesor. Llanaconaje. Un llanacona es un siervo agrícola. Repito. Un llanacona es un siervo agrícola. En la época incaica había llanaconas, sí. Pero el llanacona en la época incaica era un sirviente de la nobleza en general. Pero ya con los españoles, como ellos tenían sus haciendas, sus latifundios, ¿no? Volvieron al indígena un siervo agrícola, el llanacona. Y los esclavos, bueno, profesor, en la época del virreinato también trajeron esclavos de África. Sí, pero muchos de ellos ya eran quinta generación. Muchos de ellos ya eran nacidos acá. Es más, sus padres y a mí ya habían nacido acá. Pero la esclavitud se mantenía. Entonces, comenzando la república, había siervos agrícolas y había esclavos. No es que Perú logró su independencia y automáticamente todos fueron libres. No fue así. ¿Por qué? Porque aún había poderosos terratenientes que tenían en sus haciendas trabajadores y anaconas y esclavos. Por otra parte, en materia económica se va a mantener, ojo, en materia económica se mantiene la estructura fiscal. Es decir, el cobro de impuestos en aduanas. Pero también, ojo con esto, se va a mantener el tributo indígena. Escúchalo bien. Se mantiene el tributo indígena. Ahora yo te aclaro esto. No se supone que el tributo indígena había sido establecido por los españoles, pero para cobrar a la población andina, porque según ellos, los pobladores andinos debían tributar a su señor, a su rey. Pero ya no era virreinato, pues. Entonces, si ya no era virreinato y era república, ¿por qué le seguían cobrando tributo a los indígenas? Ah, es que no había muchos ingresos, profesor. Ahora que Perú se había independizado, ese tributo indígena permitía cubrir el presupuesto. Sí, pero lo justo hubiera sido que le cobraran a todos, ¿no? Sobre todo a los blancos que tenían muchas tierras. A todos en general. No solamente debía haber un tributo indígena. Ese era el detalle. Por otra parte, ¿cuáles eran los límites del Perú al comenzar nuestra vida republicana? Con un mapa lo vemos. Ahí está el mapa. Listo. A ver, por el norte, por el norte, Perú limita con la Gran Colombia. Ya sabes, Simón Bolívar establece la Gran Colombia, ¿no? Claro. La Gran Colombia estaba formada por... La Gran Colombia estaba formada por Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Perú limitaba por el norte con la Gran Colombia. Y por el sur, Perú limitaba con Bolivia. Fíjate, mírame. Acá por el sur. En aquel entonces territorio peruano por el sur era Tarapacá, ¿sí o no? La zona de Tarapacá. Ya. Entonces, por el sur, Perú limitaba con Bolivia. No. Actualmente es con Chile. Actualmente. Pero antes no. ¿A partir de qué momento Perú tuvo límites con Chile? Después de la guerra del Pacífico. Antes no. Y si tú miras el mapa, Bolivia en aquel entonces tenía salida al mar. ¿Sí o no? Por supuesto. A ver, por el oeste, Perú limitó con el Océano Pacífico. ¿Está bien? Y por el este, fíjate, en aquel entonces se llamaba el Imperio del Brasil. El Imperio del Brasil. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos para acá. Cuando comenzó nuestra vida republicana, dos principios van a regir. Dos principios. Uno de ellos era el llamado Utiposidetis. Y el otro era Libre Terminación de los Pueblos. Utiposidetis. Posee lo que has poseído. Repito. Utiposidetis. Posee lo que has poseído. ¿A qué se refiere con eso? Posee lo que has poseído. Los antiguos territorios que fueron tuyos debían seguir siéndolo. ¿Me entiendes? A eso se refiere. También. No debes perder de vista que en 1810 ya muchas naciones van a empezar a luchar por su independencia. En 1810 ya se habían formado juntas de gobierno. Buenos Aires, Caracas, Santiago. Entonces, ¿qué se estipuló o qué se acordó? Que cada nación tendría sus propios, cada nación tendría su territorio, pero tomando en cuenta a partir de 1810. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿qué es la libre determinación de los pueblos? Cada pueblo podía decidir voluntariamente a qué país pertenecer. Pero en este momento, o sea, en este momento, como recién se estaban formando las naciones americanas o se estaban independizando de España, por eso, en ese momento, algunos pueblos podrían decidir a qué país pertenecer. ¿Me entiendes? En ese momento. La libre determinación de los pueblos va a hacer que un lugar llamado Jaén se reincorpore el Perú. Jaén había sido un tiempo de la zona de la audiencia de Quito, el berrinato de Nueva Granada. ¿No? Ahora ya se le consideraba, pues, o deseaba Jaén ser parte del Perú. Así que, bajo el principio de libre determinación de los pueblos, Jaén se incorpora al Perú. Ahora, hablaremos de los diferentes gobiernos de esta etapa. Comenzamos con el gobierno de José el Amar. ¿Sabías que a él lo llamaron el Ejecutivo Débil? Él fue llamado el Ejecutivo Débil. ¿Qué quiere decir eso? Profe, lo que pasa es que en el Perú había dos tendencias políticas. Estaban los liberales y estaban los conservadores. Liberales y conservadores. Los liberales eran aquellos que proponían que el poder legislativo, o sea, el Congreso, tenga dominio sobre el Ejecutivo. Y los conservadores decían no. Los conservadores decían el Ejecutivo debe dominar al Legislativo. A ver, ¿por qué José el Amar fue llamado el Ejecutivo Débil? Porque los que dominaban en el Perú eran los liberales. O sea, que había un Congreso fuerte. Entonces, en ese sentido, el Ejecutivo es débil. ¿Sabías que José el Amar fue elegido? Por lo tanto, él es el primer presidente constitucional. Total, profesor, usted me enseñó que el primer presidente era Riva Güero. Espérate. Si a mí me preguntan simplemente ¿quién es el primer presidente del Perú? Claro, Riva Güero. Pero si me preguntan ¿quién es el primer presidente constitucional? Ahí la cosa cambia, porque ahí sería José el Amar. Profe, ¿me puedo aclarar la diferencia? Claro. ¿Riva Güero te acuerdas que llegó al poder por medio del motín de Balconcillo? O sea, que Riva Güero llegó por golpe Estado, ¿sí o no? Riva Güero no fue elegido. Con el motín de Balconcillo llegó al poder Riva Güero. Pero ¿sabías que para el caso de la Mar hubo elecciones? Los liberales propusieron a la Mar y los conservadores a Santa Cruz. ¿Sí? Claro que en esa época no votaban todos los ciudadanos, ¿no? No, votaban los congresistas y representantes por departamentos. Listo. Así era. Antes era así. Así le guían al gobernante, ¿no? Ya con el paso del tiempo ya el voto ciudadano se va a presentar, ¿no? Cuando gobernó José de la Mar se aprueba la Constitución madre, la de 1828, que en realidad venía a ser la Constitución número 3. ¿Así? Claro. Profe, perdone, ¿cuál fue la primera Constitución del Perú? La de 1823, cuando todavía estaba en el poder Torre Tagle. ¿Ok? ¿Cuál fue la segunda Constitución? La de 1826. Era creación de Simón Bolívar. Pero Simón Bolívar se fue y le encargó el poder a Santa Cruz. Santa Cruz hizo que esta Constitución riega unos meses, pero luego también será eliminada y ya en el gobierno de la Mar se hace la tercera Constitución, la de 1828, que muchos consideran va a ser la base de las futuras constituciones. En este gobierno de la Mar se va a producir la sublevación de los Iquichanos. Iquichanos. Iquicha es un pueblo que queda en Ayacucho. Los Iquichanos van a protestar, estaban descontentos, decían que no veían la diferencia entre la República actual peruana o la República peruana y lo que había sido el virreinato. Ellos decían en la época de los españoles nosotros pagábamos tributo. Ahora seguimos pagando tributo. En la época de los españoles éramos sirvientes, no teníamos tierras. Ahora seguimos igual, no tenemos tierras. Entonces los Iquichanos dijeron ¿cuál ha sido la diferencia? En ese caso si va a seguir todo igual, mira lo que dijeron, ¿ah? Preferimos que nos gobierne el rey de España, mejor que nos gobierne el rey. ¿Qué cosa? ¿Eso cómo se interpretó? ¿Qué cosa? ¿Cómo van a decir eso? Pero los pobladores de Iquichanos dijeron si la situación va a ser la misma o va a ser igual, entonces que gobierne el rey. bueno, las fuerzas del orden actuaron contra este pueblo que se había sublevado, ¿eh? Se envió al ejército para restablecer el orden en ese pueblo que se había sublevado. Sin embargo, Perú tenía por vecino a Bolivia. Para ese momento Bolivia era gobernada por el general Sucre. ¿Cómo se crea Bolivia? Bueno, tú debes recordar que Simón Bolívar, don Simón Bolívar liberó toda esta zona, ¿sí o no? Así que Bolívar hizo una reunión con representantes del Alto Perú. En una llamada asamblea chukisaca, ellos decidieron formar su República de Bolivia. Simón Bolívar dejó como gobernante de Bolivia a Sucre, sí, lo dejó a Sucre y a su ejército de la Gran Colombia. Agustín Camarra no veía bien el hecho de que en Bolivia gobernara alguien vinculado a Bolívar, era su general y con el ejército de la Gran Colombia. Camarra decía, ¿no será que Bolívar pretenda anexarse el sur? Así que Agustín Camarra actúa interviniendo Bolivia o invadiendo Bolivia. Cuando los bolivianos reaccionan, los bolivianos preguntan, dicen, ¿por qué, señor Camarra, por qué usted nos ha atacado, por qué nos ha invadido? Y Camarra le dice, es muy sencillo el asunto, que se vaya a Sucre, que Sucre salga. Mira, Camarra sería el lujo de decirles, saquenlo a Sucre, y los bolivianos dijeron, sí, pues, ya va siendo tiempo que nos gobernemos a nosotros mismos. Así que los bolivianos dijeron, esa es la condición, ustedes se retiran, si es que le decimos a Sucre que se vaya, sí, le dijo Camarra, perfecto, los bolivianos le dicen a Sucre, ya es tiempo de que no se gobiernen a sí mismo, y prácticamente le dicen a Sucre que se vaya. Perú y Bolivia firmaron un tratado llamado Tratado de Piquiza, Tratado de Piquiza, y con ese tratado Sucre se va de la Gran Colombia con su ejército. Queremos aclarar que Sucre sale de Bolivia y ¿a dónde se va? A la Gran Colombia, donde estaba Simón Bolívar. A Simón Bolívar no le agradó nada enterarse que lo habían sacado a Sucre de Bolivia, ¿qué cosa? Así que Simón Bolívar le pide al Perú que le entregue Tumbes, Caen y Mainas, ¿qué cosa? Sí, Simón Bolívar dice Tumbes, Caen y Mainas, de lo contrario, Perú no aceptó de ninguna manera y por lo tanto se inicia la campaña marítima, o sea, hubo guerra, la guerra fue inevitable, la guerra comenzó con una campaña marítima, en la campaña marítima las fuerzas de del Perú al mando del almirante Guise, ¿no? el almirante Guise dos combates, las cruces y mal pelo, repito, dos combates, las cruces y mal pelo, ¿cómo le fue al Perú? fueron victorias peruanas, aunque lamentablemente el almirante Guise falleció y lo reemplazó el señor José Boterín, pero las tropas peruanas desembarcan en Guayaquil e ingresan a Guayaquil, las tropas peruanas han tomado la ofensiva e ingresan a Guayaquil, ya se prepara la campaña terrestre para la campaña terrestre el general Sucre en su tierra, en su territorio, estaba listo para enfrentar a las tropas que iban al mando del presidente, esto es lo sorprendente, quien estaba dirigiendo las fuerzas terrestres es el presidente José Lamar, cuando algunos consideraban que el presidente Lamar debió cederle, claro, él es el presidente, pero él debió cederle la conducción al general Agustín Gamarra, pero no, Lamar prefirió él mismo dirigir las tropas, y lamentablemente en dos batallas, una Zaraguro, la otra Portete Etarqui, en ambas batallas Perú fue derrotado, no, sí, derrota peruana, en Zaraguro y Portete Etarqui, las tropas peruanas son derrotadas, en ese momento, el general Sucre le dice a Lamar, vamos a firmar un acuerdo en el cual ustedes aceptan retirarse de la Gran Colombia, vamos a firmar un alto al fuego, le llaman el convenio de Girón, ustedes tienen que comprometerse a salir de la Gran Colombia, señor, así que Lamar acepta, Lamar firma el convenio de Girón, aceptando su derrota y que se van a retirar de Guayaquil, sin embargo, el general Agustín Gamarra da golpe de estado, Agustín Gamarra se subleva y los saca del poder, sí, sale Agustín Gamarra o diré, Agustín Gamarra no vino solo, vino acompañado por Gerard Santa Cruz, por Gerard Gutiérrez la fuente, le dan golpe de estado a Lamar y lo deportan a Lamar a Costa Rica, por lo tanto, damos inicio al primer gobierno de Agustín Gamarra, es el primer gobierno de Agustín Gamarra a quien le van a llamar el ejecutivo fuerte, el ejecutivo fuerte, ¿por qué? él no era liberal, era conservador y los conservadores decían que el ejecutivo debe dominar al legislativo, este ejecutivo fuerte era autoritario, a ver, pero antes, Agustín Gamarra lo saca a Lamar y entra en negociaciones con la Gran Colombia para buscar ya firmar la paz, terminar la guerra ya, así que Agustín Gamarra firma un tratado llamado la Rea Gual, con el tratado de la Rea Gual se firma la paz con la Gran Colombia, entonces, ¿con qué tratado acaba la guerra? Con el tratado de la Rea Gual, ¿ya? Ahora, su gobierno en la mar se va a ver o se va a caracterizar por las constantes conspiraciones contra su gobierno, 17 conspiraciones, ¿no te parece un número grande? 17 conspiraciones contra su gobierno, imagínate, la historia dice que Gamarra era muy autoritario, prepotente, carácter fuerte, eso no le gustaba a algunos miembros del ejército, no le gustaba, por eso constantemente se sublevaba, pero de gran ayuda para Gamarra fue su esposa, cuyo nombre era Francisca Subiaga, su esposa Francisca Subiaga estaba muy interesada obviamente en que su esposo se mantenga en el poder. ¿Por qué hacemos mención de la esposa de Gamarra? Porque tuvo mucha injerencia en el gobierno, más de la que le correspondía. Si bien es cierto, la primera dama como esposa del presidente merece respeto, pero hay labores que no le corresponden y cuentan que Francisca Subiaga quería tener mucho protagonismo en el gobierno. En cierta ocasión, cuentan los historiadores, hubo una situación. Francisca Subiaga la mariscala se entrevista con el vicepresidente Gutiérrez de la fuente ya se entrevista. Ella le dice señor Gutiérrez de la fuente me han informado que usted es parte de una conspiración contra el gobierno de mi esposo. ¿Es cierto eso? Me han dicho que usted está conspirando contra el gobierno de mi esposo. ¿Será cierto? Obviamente Gutiérrez de la fuente dijo señora la verdad no sé qué está hablando no no lo niegue mis informantes son confiables mis informantes me han dicho que usted está conspirando contra el gobierno de mi esposo. Obviamente el general dijo no señora disculpe no puede creer de la mariscala dijo señor quiero informarle que está destituido o está destituido ya no es usted más vicepresidente ella no podía hacer eso la primera dama no podía destruir vicepresidente no estaba tomando una acción que no le corresponde pero la marra se lo permitía porque cuenta que el vicepresidente le dijo bueno yo voy a hablar con su esposo el presidente y lo único que hizo la marra es confirmarle que estaba destituido y no puede ser así que surgió un diputado llamado francisco de paula gonzález vigil fue muy valiente porque él denunció que gamarra y su esposa estaban infringiendo la ley lo que él hizo fue una acusación constitucional él fue autor de la frase yo debo acusar yo acuso yo debo acusar yo acuso que les parece ya ahora podemos mencionar o simplemente decir que cuando él planteó esa acusación contra gamarra en el congreso claro tenían los congresistas que debatir y luego votar lamentablemente la mayor parte de congresistas prefirió respaldar al presidente y gamarra continuó hasta que concluyó su mandato curiosamente gamarra es el primer presidente en concluir su mandato porque porque tú debes recordar que al amar no terminó porque le no golpeé de estado si o no pero a francisco de paula gonzález vigil se le recuerda la historia como un congresista como un diputado muy valiente porque él denunció al presidente gamarra y su esposa por no respetar la constitución o la ley cuentan que cuando acabó el mandato de gamarra gamarra quería que un candidato suyo llegue al poder bueno en esa época no había reelección ¿me entiendes? como en esa época no había reelección entonces el candidato de Agustín gamarra era un señor llamado Pedro Bermúdez él era el candidato Pedro Bermúdez pero compite con Orbegoso y Orbegoso lo derrota en elecciones con Orbegoso se aprobó una nueva constitución de tendencia liberal la constitución de 1834 sin embargo Orbegoso o Luis José Orbegoso tuvo que afrontar la primera guerra civil ¿ya? Orbegoso versus Pedro Bermúdez este general Pedro Bermúdez era gamarrista y se dice que quien estaba detrás de eso como autor intelectual o autores intelectuales eran Agustín Gamarra y la Mariscala cuidado Pedro Bermúdez había perdido las elecciones Orbegoso lo había derrotado pero mira ahora se subleva se iba a dar la primera guerra civil y lamentablemente entre peruanos iban a pelear pero cuentan que Orbegoso se va a dirigir a ellos y Orbegoso lo va a persuadir o los va a persuadir para que no peleen para que se rindan cuentan que Orbegoso les dijo señores ustedes pelearon por el Perú ustedes lucharon por la independencia ustedes serán recordados como héroes que lograron la independencia en el Perú pero en este momento han decidido enfrentar a la nación que juraron defender señores no terminen así si ustedes pelean contra el Perú ya no serán recordados como héroes si no serán vistos como traidores ni siquiera tendrán un entierro digno sus esposas e hijos no podrán reclamar derechos o beneficios porque ustedes sabrán terminados sus días como traidores por eso piensen en el Perú piensen en sus carreras piensen en sus familias eso le dijo Orbegoso a los que iban a enfrentarlos cuentan que algunos recapacitaron y dijeron verdad ¿no? ¿por qué vamos a pelear? un general joven llamado José Rufín Echenique ojo José Rufín Echenique dio un paso adelante y le dijo al general Bermúdez general pero Bermúdez lo relevo del mando arresten al general y cuentan que José Rufín Echenique le dijo Orbegoso señor Orbegoso no peleamos no vamos a pelear y cuentan que ambos ejércitos en sentido figurado se dieron un fuerte abrazo y la historia llama eso el abrazo en McInguayo ¿ya? el abrazo en McInguayo ¿y qué fue de Gamarra? Gamarra no participó directamente pero profesor no dice que era autor intelectual sí cuando Gamarra se entera que fracasó este intento de rebelión Gamarra y la Mariscala se van del Perú ¿ya? pero Gamarra se va a Bolivia ¿ya? en Bolivia para ese momento el gobernante era Santa Cruz y Gamarra y Santa Cruz tenían amistad así que Gamarra se va a Bolivia y Santa Cruz le da alojamiento ahora cuentan que cierto día Andrés de Santa Cruz conversa con Gamarra y le dice oye Gamarra ¿qué te parece si unimos Perú y Bolivia? ahí está bueno puede ser dijo Gamarra mira ¿qué tal si hacemos una confederación? al Perú lo dividimos en dos estados nor peruano sur peruano más Bolivia tres estados y hacemos una confederación Gamarra dijo ya solo tengo una pregunta a ver cuál es tu pregunta quién va a gobernar quién va a mandar y Santa Cruz dijo pero cómo este es mi proyecto yo te estoy invitando a mi proyecto obviamente soy yo quien va a gobernar y Gamarra le dijo ¿y por qué tú? si tú bien sabes que Perú nunca ha sido de Bolivia pero Bolivia ese ha sido del Perú y así tiene que volver a ser ¿qué cosa? cuentan que eso no le gustó a Gamarra o perdón a Santa Cruz cuando Santa Cruz escuchó eso se quedó pensando y dijo bueno ya Gamarra en otra ocasión conversaremos así que Santa Cruz dijo mejor voy a buscar a Orbegoso ya está ya lo busco Orbegoso oye Orbegoso quería hablar contigo quería proponerte algo ¿qué te parece? mira quería proponerte quería proponerte unir Perú y Bolivia en una confederación ¿qué te parece? ¿así? claro quería proponerte que formemos en el Perú dos estados nor peruano sur peruano más Bolivia tres estados así que Gamarra le propone a Orbegoso a Orbegoso unir Perú y Bolivia y Orbegoso acepta en serio Orbegoso aceptó Santa Cruz está feliz porque Orbegoso el presidente del Perú ha aceptado formar la confederación ah pero un momento eso no fue el agrado de un gran sector de Lima sobre todo Lima el sector comercial aristócrata ¿qué cosa? dijeron ¿nos vamos a juntar con Bolivia? algunos decían ¿qué? Bolivia va a mandar al Perú no, no, no algunos no les pareció nada esto no, no, no ¿qué cosa? algunos clamaron al final cuenta la historia ¿no? cuenta la historia que Salaberry se va a sublevar Salaberry le da golpe está Orbegoso Salaberry toma el poder y Salaberry se va a convertir en el presidente más joven él tenía 28 años ya para cumplir 29 profe aunque algunos libros dicen 29 no hay problema pero la pregunta es ¿puede ser considerado presidente? bueno sí aunque por golpe de estado pero fue el más joven ¿no? ¿qué edad tenía Alan García cuando fue candidato a la presidencia 35 cuando ya ganó y juramentó ya había cumplido 36 Alan García Felipe Santiago Salaberry dicen algunos tenía 28 ya para cumplir 29 pero aún así es más joven ¿no? solo que la diferencia sería profesor que Salaberry dio golpe de estado mientras que Alan García fue elegido sí pero cronológicamente ¿quién es más joven? con sinceridad ¿quién es más joven? ya igual ponle 29 si quieres a Salaberry 29 eso no es más joven que Alan que tenía 35 por eso la pregunta ¿de quién fue el más joven? la respuesta es Salaberry claro un hecho importante del gobierno de Salaberry es el hecho de que va a enfrentar a Bolivia en una guerra ¿por qué? porque cuando Salaberry le da golpe está Orbegoso Orbegoso se va y le pide ayuda a Santa Cruz y Santa Cruz aprovecha a declarar la guerra en Perú porque Santa Cruz quería formar su confederación ¿me entiendes? y así que se produce la guerra contra Bolivia pero antes déjame contarte que cuando Agustín Camarra se entera no lo puede creer Agustín Camarra dice que Santa Cruz se ha unido a Orbegoso que va a formar una confederación con Orbegoso así que Gamarra no dudó Gamarra le dice a Salaberry Salaberry cuenta conmigo yo te apoyo por lo tanto en un lado tenemos a Salaberry y la marra en el otro lado a Santa Cruz y Orbegoso primera batalla batalla en la cocha Santa Cruz versus Gamarra ¿qué dices? Santa Cruz Santa Cruz versus Gamarra profe ganó Santa Cruz derrota Gamarra en Yanacocha siguiente batalla batalla Uchumayo Salaberry versus un general llamado Ballivian general boliviano ¿quién gana? Salaberry profe excelente pero la batalla decisiva la batalla clave ¿cuál va a ser profesor? la batalla decisiva la batalla de Socavalla en la zona de Equipeña profe Santa Cruz se enfrenta a Salaberry en Socavalla ¿cuál va a ser el resultado? no profe derrota derrota de Santa Cruz o de Salaberry ¿quién pierde? no profe Salaberry es derrotado derrota de Salaberry y luego lo fusilan si lo fusilaron no solo a él también a sus oficiales que lo acompañaban Salaberry será fusilado y Santa Cruz feliz porque va a formar su confederación peruana boliviana ahí lo tiene esa Santa Cruz la confederación peruana boliviana va a marcar del año 36 al año 39 para eso se convoca tres asambleas primera asamblea en Guaura se forma el estado norperuano segunda asamblea en Sicuani se forma el estado surperuano en Tapacari se forma el estado boliviano tres estados pero ahora tendrían que reunirse tendrían que reunirse en en Tacna sí se conoce como el congreso de Tacna en el congreso de Tacna se forma la confederación o se establece la base de la confederación y Santa Cruz es proclamado protector de la confederación ahí está una de las medidas de Santa Cruz para atraer el comercio a la confederación fue el decreto de puertos libres sí con el decreto de puertos libres los puertos de la confederación el Callao Fai, Tarica y Coguija serían puertos libres era para para atraer el comercio profe no entiendo eso de puertos libres algunos productos no iban a pagar impuestos y algunos pagarían muy bajos impuestos pero había condición la condición era que estos marcos vengan directo a la confederación mira a Chile no le pareció que cosa surge Diego Portales el ministro Diego Portales dice debemos dominar para siempre en el Pacífico debemos dominar para siempre en el Pacífico decía la doctrina Portales por lo tanto a los chilenos no le pareció esta confederación porque decía esa confederación potencialmente puede volverse una potencia militar en Sudamérica o una potencia económica puede volverse una potencia económica y desplazar a Chile y también a Argentina así que dijeron no señores para mantener el equilibrio geopolítico militar no debemos permitir que existe esa confederación así que se plantea una guerra contra la confederación sí guerra contra la confederación peruana boliviana y se va a llevar a cabo la primera campaña restauradora primera campaña restauradora y para eso va a estar Blanco Encalada no olvides es Chile quien enviaría estas campañas Blanco Encalada vino con sus tropas pero fue sorprendido fue rodeado emboscado por las tropas Santa Cruz Santa Cruz lo rodea y Santa Cruz le dice oiga señor ríndase están rodeados Manuel Blanco Encalada dijo está bien aceptamos nuestra derrota firma un documento el tratado de Pau Carpata tratado de Pau Carpata con ese tratado de Pau Carpata se va a lograr bueno se comprometían a no invadir más a la confederación ese es el compromiso no invadir a la confederación pero cuando regresaron eso no fue para nada del agrado del gobierno chileno quien gobernaba Chile un señor llamado Joaquín Prieto Chile era gobernado por Joaquín Prieto y Joaquín Prieto expresó lo siguiente señor Blanco Encalada usted ha regresado con sus tropas ¿qué pasó? cuénteme bueno señor fuimos rodeados y llegamos a un acuerdo con Santa Cruz Santa Cruz aceptó que podamos volver pero eso sí teníamos que firmar un acuerdo ¿cómo? que usted ha firmado un acuerdo ¿qué acuerdo señor? bueno Blanco Encalada había firmado el tratado de Pau Carpata comprometiéndose a no atacar a la confederación ¿qué cosa dijo el presidente de Chile? ¿quién ha autorizado usted a firmar eso? así que el presidente de Chile no reconoce la validez de ese tratado y preparó la segunda campaña Puerto Sin Intermedio o perdón la segunda campaña restauradora a cargo de Manuel Gulles pero te cuento algo pero cuidado no te vayas a confundir entiéndelo bien se presenta Agustín Gamarra y Ramón Castilla ¿qué? sí y le dicen a los chilenos estamos aquí para apoyarlos ¿cómo? queremos lo mismo queremos acabar con la confederación quiero aclarar que Gamarra estaba contra la confederación no estaba contra el Perú Gamarra estaba contra la confederación y así que Gamarra y Castilla se unen a los chilenos vienen al Perú y en la batalla de Yungay ojo en la batalla de Yungay le ganan a la confederación derrota en la confederación Manuel Gulles derrota a Santa Cruz Santa Cruz logra escapar se va sale Bolivia sale el Perú ¿dónde está Santa Cruz? es probable que se haya escondido en Ecuador probable pero ahora el mandato lo asume Agustín Gamarra y Agustín Gamarra es proclamado en el Congreso de Huancayo y encima le hacen su constitución la de 1839 una constitución conservadora pero Gamarra le dice a los bolivianos señores bolivianos entreguenme a Santa Cruz Bolivia le contesta Santa Cruz no está acá mentira ustedes lo están protegiendo ¿sí o no? ustedes lo protegen señor no se encuentra aquí así así que Gamarra acusa a Bolivia de estar protegiendo a Santa Cruz y estar preparándolo para que invada el Perú así que Gamarra le hace la guerra a Bolivia y se produce la batalla de Ingabi y en esa batalla de Ingabi muere Agustín Gamarra Gamarra muere comienza un periodo de caos político un periodo de inestabilidad luego de la muerte de Gamarra asume Manuel Menéndez pero contra él va a haber sublevaciones primero se subleve el señor Juan Crisóstomo Torrico Juan Crisóstomo Torrico se subleva luego se subleva Juan Francisco Vidal Justo Figueroa ¿qué está pasando profesor? todos los generales quieren ser presidentes se están sublevando pero al final Manuel Ignacio Vivanco Manuel Ignacio Vivanco en la batalla de Carmen Alto si Ramón Castilla derrota a Vivanco Ramón Castilla derrota a Vivanco en esa batalla de Carmen Alto Vivanco es derrotado por Castilla y Ramón Castilla va a dar inicio a la era del guano o la prosperidad falaz que ya estaremos estudiando la siguiente clase hemos acabado la parte teórica pero ahora viene la parte práctica ¿sí o no? comenzamos primero resolviendo juntos vamos a resolver juntos ¿ya? ya sabes tú me escribes tus respuestas en el chat pero tú tienes que resolver así que yo te voy a esperar un poquito para que tú resuelvas a ver la 1 la 1 lee, lee y resuelve vamos, vamos, vamos a resolver a resolver usted puede vamos, resuelva resuelva, resuelva la 1 es una característica de los inicios de la república a ver a surge el primer civilismo no, militarismo b no existía esclavitud si existía esclavitud c existía el voto en alfabeto eso no existía solo votaban los alfabetos d surge el primer militarismo claro esa es la respuesta correcta la D ahora en la 7 a ver te quiero ver en la 7 resuelve resuelve la 7 la D la 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 En la pregunta número siete, o perdón, dos, ¿qué estoy hablando? Pregunta dos, ¿qué estoy hablando? Ya, la pregunta dos. Sobre los inicios de la República indique las proyecciones correctas. Uno, ¿por el norte del Perú limitaba con la Gran Colombia? Sí, la dos, pregunta uno, correcto. O ya, o punto uno, dos, ¿por el sur Perú limitaba con Chile? No, con Bolivia. ¿Se mantiene la estructura fiscal? Sí, uno, tres, uno, tres, ya vamos, uno, tres, ¿cuál puede ser? Espérate, ¿se cobraba el tributo? Sí, sí se cobraba, uno, tres, cuatro, profe, espérate. ¿La esclavitud fue eliminada por el Congreso? Eso no, no, se mantiene la esclavitud. Uno, tres, cuatro, la D. ¿Está bien? Tres. Según este principio, cada país debía mantener los territorios que poseía hasta 1810. A ver, ¿qué principio decía que tú debías conservar tus territorios o tus antiguos territorios, pero hasta 1810? A. Libre de determinación. B. Util posidetis. C. Nuevas leyes. D. Reglamento provisorio. A ver, marca. Manda tu respuesta al chat, manda tu respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Tú puedes. Claro. El uti posidetis la ve de bueno. Vamos a la cuatro. Vamos a la cuatro. Resuelve. Proponían un gobierno con respeto a la ley, la constitución y la libertad. La libertad. Los liberales, profesor, la D, doctor. Los liberales. Correcto. Cinco. La constitución liberal de 1828 se aprobó en el gobierno de quién, profe. ¿Te acuerdas? Hemos visto, ¿ah? La constitución liberal de 1828 se aprobó en el gobierno de... Vamos, vamos, vamos. Marca, marca. Resuelve. Y la respuesta correcta es... José Lamar, profesor. Muy bien, José Lamar. Vamos a las seis. Sobre la guerra con la gran Colombia, señal y son verdaderas o falsas las sienten proposiciones. A ver, a ver, a ver. Resuelve, resuelve. Tú puedes las seis. Tú puedes las seis. Vamos, vamos. 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 Perú triunfó en los combates de la cruz y mal pelo. ¿Qué dices tú? Sí, ¿verdad? Las tropas peruanas ocuparon Quito. No. Guayaquil. Quito no. Guayaquil. Falso. Las tropas peruanas triunfaron en Saragulú. No, perdieron. Perdieron. Verdadero, falso, falso, falso. ¿Se firma el convenio de Girón? Sí. Sí. Hice un acuerdo para que las tropas peruanas se retiren. ¿La D, doctor, sí o no? La D, doctor. Verdadero, falso, falso, verdadero. La D, doctor. Vamos a las siete. Vamos a las siete. A ver las siete. Vamos, resuelven las siete. Resuelven las siete. Tú puedes. El tratado de la rea Gual se firmó en el gobierno de E. A. Luis Ordenegoso. B. Agustín Gamarra. C. José Lamar. D. Felipe Santiago Salaberry. Respuesta. La correcta. La B. Agustín Gamarra. Ahora la ocho. Vamos, la ocho. Resuelven la ocho. A ver la ocho. A ver la ocho. ¿Cómo es? Yo debo acusar, yo acuso, una frase de, yo debo acusar, yo acuso, una frase de, José Vaqueja, Juan de Carrió, Juan de la O. Juan de Tuna Núñez, Toribio Rodríguez Mendoza, Francisco de Paula González Vigil. Respuesta correcta. Respuesta correcta a la D, Francisco de Paula González Vigil. ¿Te acuerdas que te conté que él presentó una acusación constitucional contra el presidente Gamarra y su esposa, Ana Mariscal, a Francisca Zubiaga, pero que al final del Congreso o la mayoría votó porque Gamarra continúa en el poder? Sin embargo, Francisco González de Paula o Francisco de Paula González Vigil queda en la historia por haber tenido la valentía de decirle al presidente y su esposa que no estaban respetando la Constitución, que lo que estaban cometiendo era una infracción a la Constitución, la 8, la D, la 9, el abrazo en McInguay ocurrió en el gobierno de ¿Quién? ¿Te acuerdas? Era la guerra civil, ¿no? ¿Te acuerdas? Se sublevó Pedro Bermúdez, se sublevó Pedro Bermúdez. ¿Contra qué presidente? Luis de Orbegoso. Luis de Orbegoso. La 9, la A. Vamos a la 10, a ver. Tú puedes la 10. A ver, a ver, lee la 10, lee la 10. Sobre la Confederación, el programa boliviano indica aspectos importantes. Uno, Felipe Santiago Salaberry fue el protector de la Confederación. No, el proceso de la Confederación fue Santa Cruz, falso. Dos, se formaron tres estados, sí, aunque eran dos países, se formaron tres estados. Acuérdate, nor peruano, sur peruano y Bolivia. La dos es verdad. En el Congreso de Tama se establecen las bases de la Confederación, ¿verdad? Dos y tres. Ya va dos y tres, ¿ah? Colombia se opuso a la Confederación. ¿Colombia? No, Chile. Falso. Ya. Dos, tres. ¿El abate de Yungay fue derrotada a la Confederación? Sí. Dos, tres, cinco. La C. ¿Está bien? Dos, tres y cinco. Claro, penabate de Yungay, la segunda expedición restauradora al mando de Manuel Bulnes, le gana a la Confederación en Yungay, Ancash. Incluso dicen que Agustín Gamarra, ya cuando los chilenos se van a retirar, Agustín Gamarra condecoró a Manuel Bulnes con el título de mariscal de Ancash. En serio. Lo condecora con el título de mariscal de Ancash. Entonces en las diez es dos, tres y cinco. La C campeón. Muy bien. Dejo de compartir porque es el momento de que todos mis amigos den su examen diario. Así que vamos, vamos. Les invito ya a buscar su examen. Ah, faltan unos segunditos. Ahorita se activa el examen, ya. Ahorita se va a activar. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Diez y cuarenta y cinco. Ahora sí. Búsquenlo, por favor. Claro. Ahorita, ahorita recién se está activando el examen, ya. Diez y cuarenta y cinco. Exacto. Se está activando. Ahora sí. Ahora sí ya pueden buscarlo, ya. Búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo. A ver, me avisan si lo encuentran. ¿Encontraron? Ahí está, ve. Ya están pasan, Belín. Gracias, gracias. Gracias. Listo. Ya está ya. Todos a dar su examen. Muchas gracias, Solange. Muchas gracias, Enzo. Muy amables. Ahora todos a dar su examen. Todos, todos. Sin excepción, ¿ah? Por favor, la práctica es el maestro. Y no te vayas a que la clase continúa con las preguntas. Yo tengo que absolver todas tus dudas. No te vayas. Así que damos el examen y continuamos. Continuamos. Nadie se va. No se vaya usted, por favor. Quédese todavía de su examen y seguimos contestando preguntas. Algunos ya me están mandando su nota también. A ver, vamos a el tiempito reglamentario para que todos den su examen. A dar su examen, por favor. A dar su examen, por favor. Gracias. 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 Gracias a todos. Muy bien. Ahora vamos a continuar, pero ya contestando sus preguntas. Sí. Diversas preguntas del tema o temas anteriores también. Quieres que te repase algún tema, alguna duda, alguna pregunta. Con mucho gusto a todos. Este es el momento de preguntar. ¿Ya? Mientras te animas a escribir tus preguntas, yo voy saludando a todos los jóvenes. ¿Cómo no? Mis saludos para Dulce Yalé Arriaga. Para Steven Joseph de la Cruz. Saludos. Para Diego Yampier Caponay. Para Michel Patrick Padilla. Saludos. Para Carla. Carla Irene Polar. Para Jimena Antonella Rodríguez. Para Flavio Arceño y a Vicencio Rodríguez también. ¿Ah? Muy bien. Lorena Natalia Quiroz. María Fernanda. Y ya están llegando las preguntas. ¿Ah? Ya llegan las preguntas. Muy bien. Muy bien. Ah. Escriban sus preguntas. Y saludos para el amigo Michel Patri. ¿Cómo que no? Bueno. También. Eh. Saludos para. Diego Yampier. Ok. Ariana Nicole. Malqui. Luciana Paula. García. Ulista Pai Quispe. María Fernanda Castro. Claudio Ríos. Yacón. Soláis de la Cruz Guillermo. Lorena Natalia. Quiroz. Muy bien. Y así a todos. Yolanda Lucero. Y acá tenemos. Ya algunas preguntas. Que están llegando. ¿Ah? Claro que sí. Saludos para. Rosmer y Ivonne Alejos. Compay. ¿Cómo no? Vamos. Vamos mis amigos. Escriban sus preguntas. Preguntas del tema. A ver ya. O temas anteriores también. Profesor. Y algo que no escuché bien. ¿Me puede repetir? Claro. Profesor. ¿Pudiera usted. Explicar un poco mejor este punto. Ampliarlo. O del tema anterior. O si hay alguna pregunta. En la clase anterior. De repente. La tarea. ¿Ya? Muy bien. Acá tengo ya pregunta. Y saludamos. A. Nayara. Edith Obregón. Dice. Profesor. ¿Quién era el que convenció a José. De Orbegoso. Para unir. Perú. Bolivia. Allá. Andrés Santa Cruz. Andrés Santa Cruz. Primero. Conversa con Agustín Gamarra. Pero después. Conversa con Orbegoso. Y Andrés Santa Cruz. Lo convence a Orbegoso. Y prácticamente. Ya estaba la confederación. ¿No? De no ser porque. Se subleva Salaberry. Salaberry. Le ha golpe. Está Orbegoso. 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 Va y le pide ayuda. Santa Cruz. Y juntos. Le hacen la guerra. El Perú. ¿De acuerdo? Entonces. La respuesta. A la pregunta. De Nayara. Edith. Es. Andrés Santa Cruz. Ahora. Piero. Francescoli. Neira. Flores. Dice. Profe. Puede. Repetir. Lo que dijo. En el principio. La clase. Serán las características. Piero. Supongo. Pero no hay un problema. Con mucho gusto. A ver. A ver. A ver. Claro. Cuando comenzó la vida republicana. Había características. Como por ejemplo. Eh. Surge. El llamado. Primer militarismo. No había. Eh. Caudillos civiles. Sino militares. Gozaban de un gran prestigio. En lo social. Se mantiene la esclavitud. Y el llanaconaje. Los siervos agrícolas. Por otro lado. Se. Aún se mantenía. En lo económico. El cobro de impuesto a aduanas. Pero también se mantenía el tributo. Indígena. A pesar que el Perú ya era libre e independiente. Se seguía pagando tributo indígena. Se decía que era para cubrir el presupuesto. Por otra parte. También les comenté. Acerca de los límites del Perú. A ver. ¿Cuáles eran los límites del Perú. Al comenzar la república? Los límites eran. Por el norte. La gran Colombia. Perú limitaba con la gran Colombia. Por el sur. Perú limitaba con Bolivia. Por el oeste. Limitaba con. El océano. Pacífico. Y por el este. Con el imperio y el Brasil. Además había dos principios jurídicos. Amigo Piero. Perú. El primer principio era. El puti posiretis. Posee lo que has poseído. Es decir. Tu derecho a conservar los territorios antiguos. Pero hasta 1810. Y luego. El principio libre de terminación. Libre de terminación de los pueblos. ¿Qué significa? Que los pueblos pueden decir voluntariamente. En qué país pertenecer. Un ejemplo de eso es. Que Jaén. Quiso ser parte del Perú. Gracias mi amigo Piero. Por la buena pregunta. Y ahora pasamos. A una pregunta de Lorena. Lorena Natalia dice. Profesor. No entendí muy bien. A ver, a ver, a ver. Dice. ¿Cómo es que Gamarra. Pudo intervenir en Bolivia. Y lograr que sacaran azúcar. Ok. Ese es un buen punto Lorena. Te voy a explicar. Lo que pasa. Gamarra era un general. De mucho prestigio. Gamarra había dirigido. Las tropas peruanas. En la batalla de Acucho. Junto a Sucre. O sea. Gamarra y Sucre se conocían. Para comenzar. Habían peleado juntos. En la batalla de Acucho. Pero. En este momento. Gamarra era. El prefecto de Cusco. Era un encargado. Del Cusco. El presidente era la Mara. El presidente era José de la Mara. Pero como Gamarra. Obviamente era un general. Y tenía tropas bajo su mando. Gamarra decide. Intervenir militarmente a Bolivia. Lo que Gamarra quería. Era que salga Sucre de Bolivia. ¿Por qué? Porque Gamarra decía. La presencia de Gamarra. En Bolivia. O de Sucre en Bolivia. Significa que la Gran Colombia. Desea. No solo tener influencia en el sur del Perú. Hasta desearía anexárselo. No podemos permitirlo. Así que Gamarra. Invade Bolivia. Pero le pone condiciones a Bolivia. Que lo saquen a Sucre. Sucre. Gobernaba Bolivia. Con. El ejército de la Gran Colombia. En Bolivia. Había un sector de bolivianos. Que obviamente. Quería gobernarse a sí mismo. Así que lo que dijo Gamarra fue. Si se va. Sucre de Bolivia. Nosotros. Nos retiramos. Los bolivianos dijeron. Está bien. Firmemos un tratado. El tratado de Piquiza. Y Sucre. Salió de Bolivia. Pero de ahí. Hubo consecuencias o no. Hubo consecuencias. Fue. Porque vino la guerra con la Gran Colombia. Bolívar. Exige. Tumbes. Jaén y vainas. La guerra. Se dio. ¿Verdad? Gracias Lorena. Muy amable por la pregunta. Allá. Nadie sabe el guardamino duples. Pregunta. Dice. Profe. Usted dijo. Que el primer militarismo. Comenzaba después de que. Ah. Después de la guerra independencia. Pues. El primer militarismo. Nadia. Comienza después de la guerra independencia. Claro. Pues. Ya cuando Bolívar se va. ¿No? Ya Bolívar se va. Eh. El congreso. O sea. Cuando Bolívar parte. Bolívar le deja encargado. El poder al señor Santa Cruz. Ya. A Santa Cruz. Santa Cruz. Gobernó un tiempo. Pero Santa Cruz. Le entrega el poder al congreso. El congreso. Convoca elecciones. Y elige a José Lamar. ¿De acuerdo? En general. Podemos decir. Que el primer militarismo. Surge después de la guerra independencia. Gracias. Nadia. Y vamos. Jóvenes. Vamos. Hay muchas preguntas. Muchas preguntas. Que puedo hacer. Del tema de hoy. Hoy. O temas anteriores. Este es el momento. Que tienes que preguntar. Para poder. Absolver. Todas tus dudas. Mira. Que ya estamos. Prácticamente. En la mitad del curso. Así que yo les recomiendo. Que pregunten. Mis queridos amigos. Pregunten. Pregunten. Para que ustedes. Absolvan todo su. ¿Vale preguntas. De temas anteriores. Si vale. Cualquier duda. De temas anteriores. Vamos. Quiere que te explique algo. De temas anteriores. Yo también. Te explico. No te preocupes. O pregúntame. El tema de hoy. No te hagas problema. Vamos. Claro. Con mucho gusto. Stephanie. Paola. Vamos a explicarle. Ah ya. Excelente. ¿Ves? Muy bien. Tanto Stephanie. Como Piero. Han hecho dos buenas preguntas. A ver Stephanie. Dice. Profe. ¿Puede explicar. Sobre las batallas. De Salaberry. Con mucho gusto. Primero. Salaberry. Le había dado golpe. Estado Orbegoso. Si o no. Y Salaberry. Se convierte. En el primer. O el presidente. Más joven. Te cuento. Salaberry. Tiene que hacer frente. Ahora. A la guerra. Con Bolivia. Si o no. A la guerra. Con Bolivia. Bueno. Eh. En esa guerra. Se forman dos bandos. A Salaberry. Lo va a apoyar. Agustín Gamarra. Si. Y. Es. Santa Cruz. Con Norbegoso. La primera batalla. La primera batalla. Va a ser. La batalla. Entre. Agustín Gamarra. Con Santa Cruz. Ya. Se llama batalla. Nacocha. Batalla. Nacocha. Stephanie. En esa batalla. Pierde Gamarra. Gana Santa Cruz. Luego. Se da otra batalla. Se llama. Batalla. Uchumayo. La batalla de. Uchumayo. En la que ahí participa. Salaberry. Pero Salaberry. Se enfrenta a un general. Boliviano. Llamado. Ballivian. Salaberry. Versus. Ballivian. En esa batalla. Uchumayo. Dana. Salaberry. Pero la batalla decisiva. La batalla. Fue la batalla. De Socavaya. En esa batalla. Pierde. Salaberry. Dana. Santa Cruz. En la batalla. No muere Salaberry. Salaberry. Sus tropas. Logran. Logran escapar. Se van. Pero los persiguen. Los persiguen. Y una vez que los rodean. Les dicen que se rindan. Que se entreguen. Incluso les prometen respetar su vida. Salaberry accede. Pero nunca imaginó que lo iban a fusilar. Cuando viene Santa Cruz. Santa Cruz pregunta. ¿Dónde están? Listo. Muy bien. Sáquenlos y fusilenlos. Pero señor. Nosotros le hemos prometido respetar su vida. Bueno. Ustedes le han prometido. Yo no le he prometido nada. Así que Santa Cruz. Ordena que lo fusilen a Salaberry. Así fue. Ya Stephanie. Gracias. Piero. Piero dice. Allá. No. Lo que pasa es que. A ver. Vamos a. A explicar. El primer presidente del Perú. ¿Quién es? El primer presidente del Perú. Es. José Larribagüero. Punto. Se acabó. ¿Cómo llegó Rivagüero al gobierno? Rivagüero llegó al gobierno. Por un golpe de estado. Motín de Balconcillo. Rivagüero. No es constitucional. No fue elegido. Ni había constitución. Uno. Estamos. O sea. Eh. Rivagüero. Es el primer presidente del Perú. Punto. Pero si a mí me dijera. Escúchenme. Piero. Primer presidente. Constitucional. Ahí cambia. Uno. Ya había constitución. Dos. Fue elegido. ¿Quién? Lamar. José Lamar. Constitucional. Ahí está el detalle. Amigo Piero. Si solamente dices. Primer presidente del Perú. Pecagüero. Y si solo. Y si lo dices. Presidente constitucional. Lamar. ¿Está bien o no? Excelente. Michel Patri. Oh Michel. Pues. Ha habido diversas guerras. En la historia del Perú. Diversas guerras. Algunas. La ganó el Perú. Y otras. La perdió. Hay que. Reconocer eso. No. Muy bien. No. Es que. En esa época. Piero. En esa época. Todavía no había elección. Popular. Donde la gente iba a votar. No. Normalmente en el Congreso. Con representantes. Por departamentos. Así era. Con representantes. Y el Congreso. Ya. Piero. Con el paso del tiempo. Ya. Poco a poco. Irá habiendo participación popular. Claro. Claudio. Ríos. Chacón. Dice. Profesor. Puede explicar. Abate de Carmen Alto. Con mucho gusto. Mira. El periodo. No era el periodo anarquía. No. O sea. Una vez que muere Gamarra. Lo va a reemplazar un señor llamado Menéndez. Él lo reemplaza. Sin embargo. No pierdas de vista que. Va a venir un periodo de caos. De inestabilidad. Ya. Porque los generales se van a pelear entre ellos. A Menéndez lo va a sacar del poder. Un general llamado. Eh. Torrico. A Torrico lo saca Vidal. A Vidal Figueroa. Y luego viene Vivanco. Ya. Luego viene Vivanco. Vivanco. Que también ha dado golpe de estado. Vivanco. Y dice que su gobierno. Es un directorio. El se hace llamar director del Perú. Pero. Como ese era un periodo de inestabilidad. Ramón Castilla. Ahora le hace la guerra a Vivanco. Y eso se llama la batalla de Carmen Alto. Claudio. Ramón Castilla. Versus Vivanco. Como Ramón Castilla derrota a Vivanco. Pone fin. A ese periodo llamado anarquía. Y comienza. Lo que vamos a conocer. Como la era del guano. O la prosperidad falaz. Gracias Claudio. Por tu pregunta. Y vamos. Vamos. Muchachos. Todavía pueden preguntar. Todavía pueden preguntar. Mis queridos amigos. Lorena pregunta. A ver. O bueno. Tú sabes Lorena. En la historia. La historia. Estudia hechos. Y los hechos. Simplemente son. Análisis. De cosas que ocurrieron. El si. Pudo haber sido. Ya es parte. De lo que sería. Pues las hipótesis. No. Los planteamientos. La única vez. Que el Perú. Pudo estar con la Gran Colombia. Porque tu pregunta es. Si Perú se unía a la Gran Colombia. Esa fue la Federación de los Andes. Cuando Bolívar. Acabó su gobierno. No. Bolívar. Quiso formar. Con la Gran Colombia. Pero y Bolivia. La Federación de los Andes. Pero el proyecto no prosperó. O no se dio. Porque los propios peruanos. Dijeron. Nosotros queremos gobernarnos. A nosotros mismos. No. No queremos ser parte. De una Federación. O Confederación. Y así quedó. No se dio. Te das cuenta. Esos son los hechos. Ahora. Que hubiera pasado. Si Perú. Se unía a Bolivia. O si. Si la Confederación. Hubiera. Se hubiera mantenido. Dicen algunos autores. Que de repente. Perú. Dicen. Son algunas. Hipótesis. De algunos investigadores. De repente. Perú. No pudo haber sido. Por qué no. Económicamente. Muy fuerte. O militarmente. Pero es parte de las hipótesis. Nada más. Gracias. Alonso. Gustavo dice. Podría explicar. Sobre la oposición de Chile. Hacia la Confederación. Peruana Boliviana. Lo que pasa. Alonso. Es que. Lo que pasa. Alonso. Es que. La Confederación. Peruana Boliviana. En términos comerciales. Había. Había decretado. Que sus puertos. Eran libres. Callao. Paita. Arica. Y Cobija. Puertos libres. Eso. Atrajo. Al comercio mundial. A estos puertos. Pero eso. Afectó. Económicamente. Al puerto de Valparaíso. En Chile. Y también. Al puerto de Buenos Aires. O sea. En términos comerciales. Sí. Le estaba afectando. Por eso. Diego Portales. En la famosa. Doctrina Portales. Dijo. Que Chile. Siempre. Debía dominar. En el Pacífico. Y por lo tanto. Por eso. Prepararon. Una guerra. Contra. Eh. El Perú. No. Eso se conoce. Como las expediciones. Respiradoras. Gracias. No. Piero. El congreso. El congreso. Estaba formado. El congreso. A ver. La pregunta que plantea Piero. Es. En el segundo congreso. Constituyente. El Perú. En 1827. El general José Lamar. Fue elegido. Por el voto. Los militares. Ok. Pero. Escúchame. Si hablamos del congreso. En el congreso. Había. Sacerdotes. Abogados. También militares. Comerciantes. Comerciantes. El congreso. Estaba formado. Por diversas profesiones. Aunque la mayoría. Eran abogados. Abogados. Y. Incluso. Sacerdotes. Con decirte. Que Luna Pizarro. Francisco Javier de Luna Pizarro. Era. Sacerdote. De acuerdo. Así es mi amigo Piero. Y todavía. Pueden hacer algunas preguntas. Gracias. 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 Gracias.